Ricardo Sevilla, periodista independiente, columnista del diario Basta y miembro de esta familia sin censura. Antes de que entremos al reportaje, a la investigación especial que traes para la audiencia como todos los miércoles, ¿cómo ves esta victoria de Ricardo Monreal que sigue moviendo la colita y aquellos que decían, o decíamos, que se podía venir abajo, pues no sé si llamarlo así, el imperio de Monreal en el Senado? Pues nos tendremos que tragar las ganas y ahí está un cercano a Ricardo Monreal votado como el candidato de Morena para presidir la mesa directiva del Senado de la República. Te saludo, Ricardo. Querido Vicente, público memorioso, pues veo que Ricardo Monreal no ha fenecido, no va a fenecer, querido Vicente, porque Ricardo Monreal es un operador muy eficaz, hay que recordarlo y hay que reconocerlo. Es un personaje que ha puesto en jaque a muchos grupos dentro de Morena, que han estado clamando y reclamando la salida de Ricardo Monreal, pero insisto, este senador siempre tiene unas bajo la manga. Ya lo vimos en su momento cuando le puso un pie a Claudia Sheinbaum, ayudándole a la oposición, particularmente a Sandra Cuevas, en la demarcación más peleada de la izquierda, que es la alcaldía Cuauhtémoc, e impuso a su candidata, a su amiga, a Sandra Cuevas. Entonces, no es la primera ocasión que Monreal trabaja desde las sombras, que pacta en lo oscurito, y pues bueno, aquí ha pactado con algunos senadores, y pues bueno, vaya a saber qué les prometió para que hicieran esta cargada, y que eligieran a Armenta, y pues bueno, Eugenio Martínez se quedó suspirando. Yo pensaba también que quedaba ahí adentro, que quedaba en la lucha, y pues bueno, hay que checarlo muy bien, querido Vicente, porque es un personaje que puede golpear lesivamente al movimiento que encabeza la Cuarta Transformación, y bueno, pues este sujeto no es confiable. Aquí se trata, ojo, del voto de los políticos, es políticos por políticos, pero yo creo que si sale a buscar el voto de la gente, ahí se va a encontrar con la realidad, y la realidad es otra. Esto fue una votación entre senadores, hubo pactos políticos, hubo negociaciones, hubo acuerdos, hubo promesas, vaya a saber qué fue, insisto, lo que les prometió Ricardo Monreal, para que se quedara uno de sus cercanos, qué fue lo que no pudo alcanzar Eugenio Martínez. Eugenio Martínez tiene una gran personalidad también política, es un hombre que se ha sabido mover, sobre todo en el Estado de México, ha acompañado a Delfina Gómez en la batalla, y tiene mucho que hacer todavía, vamos a esperar, a ver qué es lo que ocurre, a ver con qué nos salen estos personajes, pero por lo pronto, Ricardo Monreal da prueba de que todavía tiene músculo político, y pues bueno, contra lo que habíamos vaticinado, algunos que creíamos que ya Monreal estaba periclitando, resulta que no, 26 votos fueron los que obtuvo Eugenio Martínez, contra 34, 36 que obtuvo Armenta, entonces se queda, se queda, y pues bueno, hay un personaje que va a seguir sirviendo a los intereses de Ricardo Monreal, y pues bueno, no hay que alegrarse, al contrario, porque ya han estado sacando el cobre, y no están a favor del proyecto que encabeza el presidente López Obrador, ya estoy viendo las reacciones en las redes sociales, y bueno, están criticando mucho a Monreal, pero por otro lado, hay quienes dicen que se le cayó a el candidato a la presidencia de la República, yo creo que no era de esa manera, pero pues bueno, ya sabes que siempre reducen a caricatura estos calumniadores, los ejercicios políticos, pero sí, sin duda, es una sorpresa. Mi querido Ricardo,